Seguramente, todos podemos nombrar a varios grandes genios de la historia del arte, como Leonardo, Miguel Ángel, Velázquez, Goya, Van Gogh o Picasso, todos ellos varones. Sin embargo, a lo largo de la historia del arte, el papel de la mujer ha quedado habitualmente relegado a aspectos más pasivos, como mero objeto de representación, alegoría, ideal de belleza o, como mucho, al papel de musa de artistas varones. No obstante, ha habido grandes artistas femeninas, algunas de ellas muy reconocidas en su época, pero no suficientemente conocidas en la actualidad. Los alumnos de segundo de bachillerato de Historia del Arte del IESLA Laboral han decidido presentarnos a diez de ellas. Esperamos que os guste. Sofonisba Anguizola Sofonisba Anguizola nació en Cremona. Fue una pintora italiana perteneciente a una familia noble. Fue educada junto con sus hermanas en la pintura. Destacó en la época del Renacimiento, especialmente en el Cinquecento en Italia y España. Como en aquella época no era permitido que las mujeres estudiaran la figura humana, se interesa por retratar a su familia o incluso a retratarse a ella misma. De allí viene su interés por los retratos, los cuales tenían una representación informal, pues sus personajes realizan tareas domésticas, acompañados de diferentes objetos que definen en mayor profundidad su personalidad. Uno de sus principales autorretratos es Autorretrato con caballete, realizado en 1556. La técnica utilizada es óleo sobre lienzo. En este autorretrato observamos al artista frente a su caballete, la cual en sus manos sostiene un pincel. Estos dos objetos que le acompañan representan su gusto por la pintura. Podemos ver la utilización del claro oscuro, donde el rostro, las manos del artista y los personajes representados aparecen iluminados, contrastando con su vestido y la habitación donde se encuentra. Estos son oscuros, dando dramatismo a la escena. A sus 27 años fue nombrada pintora de la corte del rey Felipe II de España. Durante su estancia en este lugar realizó diversos retratos a la familia real. Uno de sus retratos reales más conocido es Retrato de Felipe II, realizado en 1573. La técnica utilizada es óleo sobre lienzo. En esta obra podemos observar una suavidad por el modelado, así como también el empleo de una pincelada más sutil. Además, la presencia del claro oscuro, donde vemos sus manos y rostro iluminados, contrastando con el fondo y la vestimenta del rey. Sofonisba era una artista la cual nunca firmaba sus obras de arte. Por este motivo, muchas de sus obras no eran reconocidas como suyas, pero con el paso del tiempo y diversas investigaciones se le han ido atribuyendo de nuevo como suyas. Artemisa Gentileschi nació en Roma en 1593 y murió en Nápoles hacia el año 1656, por lo que se enmarca dentro del movimiento barroco. Dotada de un extraordinario talento, desde pequeña aprendió el oficio de la pintura en el taller de su padre, Horacio, el cual decidió a darle la mejor formación pictórica, le buscó un maestro, Agostino Tassi, el cual la violó, cuando Artemisa tan solo tenía 18 años. Tras ello, Tassi fue condenada al exilio, una pena más bien irrisoria. A pesar de todo, contó con un gran éxito profesional, pues fue la primera mujer en ingresar en la Academia de Florencia y se convirtió en pintora para la corte de Carlos I de Inglaterra. Artemisa pintó cuadros religiosos, mitológicos e históricos, donde retató a mujeres fuertes y a heroínas procedentes tanto de la Biblia como de la mitología. En ellas se lee una reivindicación femenina, la cual había nacido en Artemisia incluso antes de la violación sufrida. Artemisia dotó a sus escenas de un gran naturalismo y un profundo dramatismo, siguiendo el estilo de Caravaggio. Para ello se sirvió del uso del claro oscuro, potenciando sus efectos y dotando a sus composiciones de una atmósfera más violenta. Sus estudios lumínicos de interiores son sencillamente extraordinarios. Artemisia se retrató muchas veces como alegoría de diversas artes o en el papel de alguna de sus heroínas. En suma, Artemisia sufrió vejaciones y desagravios sociales por haber sido violada, así como la envidia de sus colegas varones por ser mejor artista que muchos de ellos. Tuvo que luchar para poder ejercer su profesión y mantenerse firme e independiente como mujer y pintor en un entorno hostil. A día de hoy la mayoría de la historiografía se acerca a su figura buscando precursores del feminismo en su obra, como fruto de la violación, en lugar de estudiarla y admirarla simplemente por lo que fue una artista extraordinaria. Luisa Roldán, conocida como la Roldana y Natural de Sevilla, se formó influida principalmente por su padre, en cuyo taller de Sevilla trabajó hasta su matrimonio. Dos años más tarde viajó a Madrid, pese a las imposiciones de su padre, trabajó como escultora de cámara para Carlos II y Felipe V, convirtiéndose en la primera mujer escultora de la corte española. Su escultura fue de temática religiosa, siguiendo las directrices del concilio de Trento de humanizar el norte de las imágenes. Realizó esculturas de tamaño natural para procesionar en madera o de barro cocido policromado y ejecutó numerosos belenes de terracota al estilo italiano. Fue por encargo del primer monarca cuando realizó una de sus obras más reconocidas, el San Miguel del Escorial, una preciosa talla en madera que representa la victoria del arcángel sobre el diablo. El Eke Omo. En esta obra de imaginería tallada en madera, en bulto redondo, de cuerpo entero, fue un encargo para el convento de los Carmelitas descalzos, donde permaneció hasta la revolución de 1868, que fue trasladada a la Catedral de Cádiz. Los desposorios místicos de Santa Catalina. En talla de madera, esta escultura grupal muestra en los semblantes de la Santa, la Virgen y San José la delicadeza de los rasgos tan propia de esta escultora, además de su gusto por los ropajes complicados. La armonía del color puede deberse a la influencia de Juan Valdés Leal, colaborador de Pedro Roldán, su propio padre. Hoy vamos a hablar sobre una artista del siglo XVIII, cuyo talento la llevó a ser una de las retratistas más famosas de su tiempo. Su nombre es Louise Elisabeth Viget-Lebrun. Nacida en París en el 55, Viget-Lebrun comenzó a mostrar un talento innato para el arte a una edad temprana. Su padre, un artista, la apoyó en su carrera y la educó en las técnicas del dibujo y la pintura. A los 15 años se casó con un marchante de arte. En su carrera, tuvo el privilegio de retratar a la realeza europea, incluyendo a María Antonieta. Además, fue una de las pocas mujeres admitidas en la Academia Real de Pintura y Escultura de Francia. El estilo de Viget-Lebrun es reconocido por su elegancia y delicadeza. Sus retratos son luminosos y llenos de vida, con una atención meticulosa al detalle en la ropa y el cabello. Utilizó una técnica de pincelada suave que le permitió crear texturas suaves y evocadoras. Además de retratos, también pintó paisajes y bodegones. Dos de sus obras más famosas son el retrato de la reina María Antonieta con un vestido de muselina y el retrato de la condesa de la Chatre. El primero de ellos, el retrato de la reina María Antonieta con un vestido de muselina, es un retrato icónico de la última reina de Francia antes de la Revolución. En esta obra, Lebrun logra capturar la belleza e elegancia de la reina, quien es representada con un vestido blanco y un sombrero adornado con flores. Este retrato se ha convertido en un símbolo de la sofisticación de la corte francesa ante la Revolución. El segundo, en cambio, el retrato de la condesa de la Chatre muestra a una joven mujer sentada en un sofá, sosteniendo una partitura en la mano. En este retrato, Lebrun utiliza su habilidad para capturar la gracia y la delicadeza de su modelo. La condesa está representada con un vestido de seda verde y joyas elegantes, lo que muestra la riqueza y la posición social de la nobleza en la época de Lebrun. Ambas obras son una muestra de talento y habilidad de Lebrun para el retrata la elegancia y sofisticación de la nobleza francesa de su tiempo. Entre sus obras más famosas se encuentra su retrato de María Antonieta, con un vestido azul, donde la reina aparece rodeada de objetos que simbolizan su papel como madre y esposa. Otro retrato destacado es el de la reina Isabel Alexeyntina, de Rusia, que muestra la influencia de la moda y la pintura rusa en la época. También pintó autorretratos como uno donde se muestra con un sombrero y una paleta de colores. En cuanto a la técnica, Vigène Lebrun empleaba una paleta de colores suaves y tonos pastel, lo que daba a sus retratos una sensación de luminosidad y armonía. También utilizaba una técnica de iluminación brillante que acentuaba las características faciales y los rasgos de los modelos. En resumen, el estilo de Louis Elisabeth se caracteriza por la naturalidad, la elegancia y la belleza que transmiten sus retratos, además de su habilidad para capturar la personalidad y los detalles de sus modelos. En realidad, Louis Elisabeth Vigène Lebrun no solo pintaba chicas, sino que retrataba a muchos hombres y mujeres durante su carrera. Sin embargo, es cierto que es conocida principalmente por sus retratos de mujeres. Una posible explicación de esto puede ser que en la época de Vigène Lebrun era más común que las mujeres fueran retratadas por mujeres, ya que se consideraba más apropiada que una mujer estuviera presente en una sesión de retrato con otra mujer. Otra posible explicación es que Vigène Lebrun era especialmente hábil para retratar la belleza y la gracia femenina. Su estilo suave y delicado se adaptaba muy bien a los rasgos femeninos y tal vez por eso se destacó más en ese tipo de retratos. En cualquier caso, lo importante es que su obra retrató una amplia variedad de personas y temas, independientemente de su género. Personalmente me gusta el autorretrato de Louis Elisabeth Vigène Lebrun. Debido a su técnica, la habilidad de ella para manejar la técnica de la pintura es innegable y se puede apreciar en este autorretrato. La delicadeza, la precisión en los detalles, la suavidad, el rostro, o sea, la expresión de Vigène Lebrun en este autorretrato tiene una expresión serena y confiada que muestra su seguridad en sí misma. El estilo, como mencionamos anteriormente, el estilo de Vigène Lebrun se caracteriza por su elegancia y gracia y este autorretrato es un buen ejemplo de ello. Y la historia, el hecho de que este autorretrato fue pintado por una artista destacada del siglo XVIII, que fue una de las pocas mujeres aceptadas en la Academia Real de Pintura y Escultura de Francia, también puede ser un factor que muestre por qué me gusta. Hola, soy Vega, alumna de Historia del Arte, y os voy a contar la historia de una artista muy poco reconocida, como es Perce Morisot. Ella fue la fundadora y la figura clave del movimiento impresionista, mujer de Manet, al igual que ella, un gran artista impresionista, del cual surgieron los demás. Ella es amiga de los demás impresionistas, la cual se encontraba en segundo plano, pero su talento y su habilidad le valieron el respeto de sus amigos varones contemporáneos. Su técnica se basa en plasmar sus sentimientos de visión mediante una compleja red de pinceladas quebradas, de la cual su arte está muy ligado a su propia vida y a su entorno, siendo totalmente natural plasmarlo. Por concluir con ella, podemos destacar su obra más famosa, La cuna, en la que podemos ver esas técnicas que ya utiliza y por las cuales es muy reconocida en este periodo. Georia O'Keefe, o también conocida como Madre del Modernismo, era una artista estadounidense nacida en 1887. Sus pinturas principales, y por las cuales era conocida, eran repertorio entre rascacielos de Nueva York, paisajes de Nuevo México o también pinturas de flores. En 1905 comentó su formación artística en la Escuela de Arte de Chicago, donde les enseñaban a representar elementos de la naturaleza. Tres años más tarde, ganó el premio Still Life por su pintura al óleo Dead Rabbit with Copper Pot, donde salió en las representaciones sobre la naturaleza enseñadas anteriormente. Años después, su inspiración y representación trataba sobre hojas, flores o rocas, llevándole en 1920 a crear representaciones a gran escala sobre pinturas florales, de las cuales tenía más de 200. La primera en gran dimensión era la de Petunia número 2. Continuamos con Radiator Building Night en Nueva York, una de sus obras más importantes que enseñan la habilidad que tenía para representar los edificios de forma precisa. Por último, Paisaje de Black Mesa, representación de un lugar de Nuevo México que le dejó impresionada por primera vez cuando lo vio. Se trata de un óleo sobre madera con un gran enfoque sobre colores, contorno a las formas o trazos simples. Recordemos que Georgia O'Keeffe también es una de las pocas mujeres relacionadas con el vanguardismo. Tras múltiples viajes por el río Colorado, enseñanzas por Hamilton para poder trabajar con artilla y un montón de cuadros donde podemos ver su afán por la pintura, los paisajes, los colores. Falleció en Santa Fe en 1984. Frida Kahlo nació en el 1907 y murió en el 1954. Fue una artística mexicana conocida por su obra que exploró su vida personal. A pesar de haber sufrido una ciencia grave a los 18 años que la dejó con una discapacidad de por vida, Kahlo se convirtió en una magnífica pintora y su obra incluye otros retratos, retratos de amigos y familiares, así como paisajes y escenas de la vida cotidiana. La obra de Kahlo ha sido aclamada por su estilo único y su capacidad para capturar la complejidad de la experiencia humana. Además, su trabajo se ha convertido en un símbolo del movimiento feminista y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de su vida, Kahlo mantuvo una relación turbulenta con el muralista mexicano Diego Rivera, que se convirtió en su esposo. Su vida personal, así como su obra, han sido objeto de estudio y admiración en todo el mundo, convirtiéndola en una figura icónica de la cultura mexicana y del arte contemporáneo. Las obras más conocidas de Frida Kahlo son las siguientes. Las dos Fridas, 1939. Un autorretrato que representa dos versiones del artista, una vestida con ropa tradicional mexicana y la otra con un vestido occidental. Se cree que la pintura representa su dolor por su divorcio con Diego Rivera. Autorretrato con un collar de espinas y colibrí, 1940. Un autorretrato en el que Frida Kahlo se retrata con un collar de espinas y un colibrí sobre su hombro. La pintura ha sido interpretada como una exploración de su dolor físico y emocional. Viva la vida, 1954. Se cree que la pintura celebra la vida y la cultura mexicana. Mi nacimiento, 1932. Un autorretrato que representa el nacimiento de Frida Kahlo. La pintura explora la idea de la dualidad y la dualidad su sentido mexicano y europea. El abrazo de amor del universo, 1949. Una pintura que representa una figura central rodeada de objetos y elementos que representan el universo y la vida. La obra es una impresión de su amor por la vida y la naturaleza. Estas son algunas de las muchas obras que Frida Kahlo creó durante su vida. Su obra es muy variada y exploró temas como el dolor, la identidad, la cultura, la cultura mexicana y la naturaleza. Tamara Lempicka, nacida en Polonia el 16 de mayo de 1898 y fallecida el 18 de marzo de 1980 en México. Fue una pintura polaca que alcanzó la fama en Europa, especialmente en Francia y en Estados Unidos, con sus retratos y desnudos del estilo arteco. Durante su infancia viajó y tomó lecciones de arte y aprendió nuevos idiomas y buenos modales. En 1918 se casó con Tadeusz Lempicka, con quien se mudó a París, y allí continuó sus estudios de pintura. Zah Hadid fue un arquitecto anglo-iraquí del siglo XX y parte del siglo XXI. Sus arquitecturas son abstractas, constructivistas y poseen complejas geometrías. Es conocida como la arquitecta de papel, porque es capaz de plasmar en la realidad aquello que ha dibujado en papel. Asimismo se dice que sus diseños son demasiado futuristas. Zah Hadid utiliza herramientas y métodos de diseño paramétricos y computacionales para construir sus arquitecturas. El Centro Cultural Heidar Aliyev es una obra arquitectónica innovadora y vanguardista, que se encuentra en Bakú, Azerbaiyán. Es una obra racional, debido al empleo de una geometría compleja que se puede ver en la fachada. Está construida con hormigón armado, acero y paneles de fibra de vidrio como las ventanas de la fachada. El empleo de curvas da la sensación de que el edificio no tiene una estructura firme y sólida. El Galaxy Soho es otra obra contemporánea y futurista de Zaha Hadid, situada en Pekín, China. El edificio está inspirado en la naturaleza y en el paisaje típico chino de Arrozales. Mediante formas fluidas crea ambientes amplios y conectados a través de puentes. Está compuesto por cuatro torres independientes, unidas por puentes y plataformas, que dan lugar a un conjunto interconectado. Esta arquitectura posee una estructura de hormigón armado que la sustenta y para realizarla se han empleado paneles de acero inoxidable, paneles de yeso pintado y cristal, entre otros. Ambergs Porthaus es una obra arquitectónica neofuturista y neorenacentista, situada en Ambergs, Bélgica. Esta arquitectura integra el diseño moderno con la historia de la ciudad, pues Ambergs fue un centro comercial mundial y fue pionero en la industria del diamante. De ahí que su estructura acristalada recuerde a un diamante, aunque hay quien lo interpreta como un barco. Por otro lado, la estructura inferior al diamante es neorenacentista, porque recuerda los palacios renacentistas del siglo XV. ¿Y tú todavía no sabes quién es Francine Hoven? No te preocupes, que hoy te contaré un poco sobre su historia. Francine Hoven es una arquitecta holandesa, es la socia fundadora y directora creativa de MecanoArchitect. Francine nació el 2 de julio de 1955 en CITAR, Países Bajos. Su nacionalidad es neerlandesa. Estudió en la Universidad Técnica de Delft y estuvo inspirada por Marry Selara. Además, su viaje a Japón también le sirvió de gran inspiración. Ella siempre se interesó por la arquitectura y al tiempo consiguió serlo. A continuación, te mostraré algunas de sus obras más notables. Comenzaremos con la Lonja de Lérida. Es un palacio de congresos y teatro de titularidad municipal ubicada en la ciudad de Lérida. El edificio ocupa la esplanada donde se celebraba el antiguo mercado de frutas y verduras. Esta construcción se realizó en enero de 2010 y su apertura fue el 2 de diciembre de 2009. La Biblioteca de Birmingham es una biblioteca pública en Birmingham, Inglaterra. Está situada en la Plaza del Centenario. Se inauguró el 3 de septiembre de 2013, reemplazando así la Biblioteca Central de Birmingham. Esta biblioteca es descrita como la biblioteca pública más grande del Reino Unido. 2.414.860 millones de visitantes concurrieron en 2014, posicionándola en el décimo puesto. Y por último, tenemos a Montevideo. Es el nombre de uno de los rascacielos. Se emplaza sobre la orilla del río Newbe, más en Rotterdam, Países Bajos, con una altura de 139,5 metros con 43 plantas y 7 ascensores.